¿Tenemos que cantar algo cortito? Sí, pero a ver Pablo, consultale. Un minuto. Sí, 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 meta, meta, por favor. Yo todos los canto de un minuto, ¿no? La señora Nina Cuniverti, que es miembro de la Academia de Lumpardo, ha escrito sobre personajes reales e irreales, ha escrito sobre la Ilíada y la Odisea de Homero, y le ha escrito personajes como Gandhi, y otro que se llama La Última Fotografía de Chaplin en su Silla de Ruedas, que fue una fotografía, no sé si la viste, tremenda, ¿no? Tremenda, sí, tremenda. Destruir así. Voy a cantar esa. Yo le pongo música, tenemos editados, todas estas cosas. Esta se llama La Última Fotografía de Chaplin en su Silla de Ruedas. ¿Qué negocio hizo el tipo de la fotografía? Para matar la gracia, ¿cuánto pagó la agencia? ¿Qué obtuvo la primicia para ver si podía, con una gran tirada, destruir la inocencia? Qué lindo hubiera sido, que un ángel, ese día, virlar el viejo cuerpo, con tierna reverencia, y sacar en la foto, una silla vacía, con la galera sola, rubricando la ausencia. ¿Por qué así no ha ocurrido el que chapó ese evento? ¿Pudo besar a un niño y mostrar muy contento, una agonía ilustre, casi con arrogancia? Porque así no ha ocurrido, estamos menos vivos, Los ojos de los viejos se han vuelto pensativos, y lloran en los barrios, los cines de la infancia. ¡Gracias!